El caso es que me han denunciado porque, por mi culpa, hubo una aglomeración de personas corriendo detrás mía, haciendo disturbios No sabía que los perros hacían regalos a los humanos, porque a mí mi perro me ha hecho un regalo ¡Mira el salón! ¡Maldito man! ¿Has hecho tú eso, maldito perro? ¿Has hecho tú eso? Pero menuda canada, ahora no me maldita mente beses, tío, ahora no me beses ¡No! Así está solucionado Adria, tengo un regalo bastante, bastante bonito para ti ¿Qué quieres que es? Caca ¿Qué es, qué es? Caca ¿Caca de quién? Del perro ¿Del perro? No, Adria, esa caca es mía ¿Qué aco? Se come ¿Se come? No ¿Quieres comerte caca? Sí, ¿quieres comerte caca? ¿Quieres comerte caca? ¿Quieres comerte caca? ¿Alta, tío? ¿Es de verdad? Sí Es de más No, es mío ¡Me cagué! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Qué asco! Pero si está bueno, es chocolate Es un helado de chocolate muy bueno ¡Qué asco! Martina, la verdad es que estás en la pisidiana actualmente un poco complicada, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Tres, dos, uno! ¡Abre los ojos y mira abajo! ¡Eres un chocolate, que asco! ¡Me he cagado! Hasta eres un guarro La verdad es que te gustaba mi caca ¡No! ¡Sergi, yo lo único que te digo es que no te muevas! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Quiero que lo has pisado, Sergi! ¡Quiero que lo has pisado! ¡No! ¡Lo vas a pisar tú! ¡No! ¡No! ¡Lo vas a pisar tú! ¡Qué rico! ¿Te gusta calvo? La verdad es que... ¿Te gusta mi caca? ¿Tuya? ¡Sí! No me gusta nada ¡Calvo! ¿Objeto o pastel? ¡Arta! ¿Qué haces? Tío, madre mía, ahora todo de cristales ¿Objeto o pastel? ¿Por qué hay un plato roto y tu libro? No es mi libro, es un pastel, Sergi A ver... No ¿Esto es un objeto o un pastel? Nada, a mí me da igual Vale, pues ya no tenemos los platos Creo que mi madre me va a matar después de ver este vídeo Lo siento, mamá, por tus platos Me encantan mis malditos carteros Porque básicamente dejan mis malditos paquetes Que no sé ni siquiera lo que hay dentro ¡Fuera de mi maldito buzón! ¿Sabéis lo que a mí me encanta? Que me lo voy a quedar yo ¡Eh! ¡Maldita niña! ¡Ja, ja, pringao! Me lo voy a quedar yo ¡Malditos niños! Y ahora resulta que hay una maldita moto ¡Esto ya es el maldito peor día de mi vida! ¡Ari, pero dime por favor lo que hay dentro! Marta, esto no es tochísimo Es lo siguiente ¿Pero qué hay dentro, Ari? Vas a tener que pasar un tipo de pruebas Porque yo no te lo puedo dar ¿Cómo que un tipo de pruebas? Pruebas Antes de todo que la gente se suscriba Porque tenéis que ver cosas súper divertidas Que ya sabéis que si no os suscribís No os van a saber los puñeteros vídeos No, salen los malditos vídeos Esa es la prueba que tenéis que hacer vosotros ¿Y qué queremos? Que nos salgan los vídeos ¿Y por qué queremos eso? Porque podemos ver las cacas de Max En mi habitación El caso es cierto Tenéis que superar la prueba de suscribiros Es simplemente darle a un botón rojo Que es total pero que totalmente gratis Cero malditos euros Así os uniréis a la familia más grande actualmente De YouTube, de blog diario Llevamos como dos años publicando blog diario De nuestra maldita vida Y todas las locuras que pasan Todos los días a las 8.40 Hora española Y ya sabéis que si no os suscribís ahora mismo YouTube ya nos va a mostrar los vídeos Es decir, que si no te suscribes YouTube ya no te podrá enseñar los vídeos Y tú no podrás entrar al canal de Artal Porque básicamente YouTube no te lo va a mostrar Por lo cual, suscríbete Es gratis No hay nada mejor en la vida que cosas gratis Y 50.000 likes ¿Pero qué prueba tengo que maldita mente Superar yo, maldita niña asquerosa? ¡Eh! ¡Eh! Relax, eh Que no te pongo ninguna prueba y no lo abre ¡Uh! Tienes que ganar al equipo de los niños Al Stumbleweiss ¡Uh! ¡Qué miedo! ¿Y si ganó? ¿Me dabas? Sí, pero sí ganaste Sta, que me la me das un weyño, weyño, weyño ¡Maba! 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 ¡Sí! La única persona que va delante mía es Martina ¡Qué asco! Mirad la zorra, el equipo zorra ¡Oye, no te pases! El equipo zorra se haquisitado ¡La tercera! Bueno, no está mal ¡Qué asco! ¡Ja! ¿Quién es un zorra? Yo soy un maldito esqueleto Y me vuelvo a clasificar como un maldito ¡Creleto! ¡Zinga, zinga, zinga! ¡Vamos, Erick! ¡No te clasificas, tío! ¡Eres muy malo! ¡Eres muy malo! ¡Eres muy malo, Sergi, tío! ¡Yo la paso! ¡Sergi, eres muy malo! ¡Gracias! ¡De nada! A ver, ¿cuál es el siguiente? ¡Va a partir del cielo! ¡Perfecto para la semifinal! ¡Se me da genial! ¡Vamos! ¡Vale, Martinita, Martinita, Martinita! ¡Como siempre va la maldita primera, eh! ¡Equipo, equipo, equipo! ¡Mira, mira cómo paso por aquí! ¡Como paso por aquí! ¡Salto por aquí! ¡Salto por aquí! ¡Vale! ¡Y facilito! ¡Facilito! ¡Arta va a llegar a la fiesta! ¡Mira, mira, incluso te hago un trickshot! ¡Pim! ¡Facilito! ¡A ver, Martina! ¡Venga, puñetazo para tu casa! ¡Venga, segundo! Martina, tenemos que acerquearte en la final de izquierda. ¡Debes que acerquearte por mierda! ¡Para ya! ¡No! ¡No, tío! ¡Hasta te vas a caer! ¡Yo no hablo español, ya hablo plan! ¡Hasta te vas a caer! ¡Hasta te vas a caer! ¡Hostia, mira, ese casi volteó! ¡Para ya! ¡Hasta te vas a caer! ¡Hasta te vas a caer! ¡No pasa nada, chicas! ¡Vienen dos muros que hay que esquivar! ¡Para ahora viene lo maldita mente complicado! ¡Aquí solamente puedo haber un maldito ganador! ¡Y este voy a hacer yo! ¡Adiós, niña! ¡Adiós! ¡Adiós, hasta luego! ¡Aaah! ¡Un maldito muro! ¡Vale, perfecto! ¡Vale, bien! ¡No sobrevivimos! ¡Todavía no se ha caído nadie, eh! ¡Con pinchos! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado, perfecto! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Martina! ¡Martina, por favor! Tenemos que sobrevivir, Martina. Tú y yo juntos hasta el final. No, tú al infierno. ¿Yo al infierno? ¿Estás segura de que yo voy a ir al infierno? ¡Ojo, Martina, Martina! ¡Quiero yo y Martina solo! ¡Hola, Martina! ¿Cómo estás, Martina? ¡Genial! ¿Estás genial? ¿Qué queda? ¡Oh, oh! ¡Vale, tranquilidad, tranquilidad! ¡Oh, Martina! ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Dios, qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Pura podra! ¡Pura podra! ¡Ha sido pura podra! ¡Ja! ¡Malditos niños! ¡No me habéis podido batir! Bueno, Martina. Así que eso va a ser maldita mi entero. A ver, les tengo que decir que has ganado pero con muchísima suerte. ¡Dame el maldito sobre y cállate! ¡No! ¡Maldito niño! ¡Maldito niño! ¡Está por la caca! ¡Está por la caca! ¡Está por la caca! ¡Dame el maldito sobre! ¡Dame el maldito sobre! ¡Ay no! ¡Qué guapo! ¡Dame el maldito sobre! ¡Dame el maldito sobre! ¡Dame el maldito sobre! ¡Dame el maldito sobre! ¡Para! ¡Mira! Lo que tienes que hacer para que te dé el sobre tienes que ganarme en una competición de parkour. ¿En una competición de parkour? ¿De qué? ¿De saltar cacas? No. Alex seguro nos está ahí esperándonos. Así que el primero que se caiga al agua, pierde. ¿O sea que vamos a hacer retos de parkour en la piscina? Sí. Y que sepas que te voy a ganar. Bueno, realmente prefería retos con caca. ¿Es tu caca? Dejémoslo para el siguiente vídeo. Y como ya sabéis, en el otro vlog Alex me enseñó a hacer parkour por primera vez. Por lo cual, hoy, después de que Laya y Ares se enfrentasen en un reto y apoyasteis un pero que un montonazo ese pedazo de vídeo con un montonazo de aquí y un montonazo de suscripciones, hoy tú y yo vamos a enfrentarnos en un reto. Vale, espérate. Viene de pilote total, eh. Sí, viene ya que empieza que ya le da igual absolutamente todo a Sergi. Yo no me voy a quedar la camiseta. Yo lo único que digo es que yo en mi vida he hecho parkour. Sergi está loco con el parkour, Alex. No es verdad, estás todo el día saltando, incluso lo veo de parkour y decimos relájate. No he pensado. Todo el día. No para, no para. Pero bueno, ya que lo habéis saltado por aquí, tenéis experiencia, pues hemos ido un poquito más al grano, ¿no? Sí. Yo iría a piñón. Chavales, chavales, mira. Con un pie, ¿vale? Solo podéis usar la pierna. Hacer así. Vale. Mira. Uy. Vale, vale, vale. Esto es muy fácil, tío. ¡Cava! ¡Uy! ¡Uy! ¡Así te acabas! Archa, he notado el miedo en tus ojos, eh. ¿Qué dices? Pero si tenías los ojos en llamas. Pues yo creo que ya podemos empezar a jugar. Vamos a hacer esto. También es fácil. De aquí saltáis con los dos pies juntos, llegáis con uno y seguís. Es decir. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos, Sergi, va. Eh, Arta, muy fácil. Gracias. Vas perdiéndose. ¿Cómo? Espérate. Vamos, Sergi. ¡Eh! Vale, vale. Muy bien. Muy bien. Vamos bien, ¿no, profe? Vais los dos, encima veo competitividad, veo ganas. Ya que los dos tenéis mucha potencia y saltáis guay, os voy a poner unos retos en los cuales no es importante la potencia, sino el control. Os digo que esta silla puede suponer que uno de vosotros dos, o los dos, os caigáis al agua. Pero, ¿cómo nos vamos a caer por una maldita silla, Alex? Es madera contra la maldita Máximo Squad, que va a superar una madera a la Máximo Squad, tío. El nivel fácil, ¿vale? A ver, el nivel fácil, va. Vale, ¿y qué tenemos que hacer? Va, pero ¿esto qué es? Primero tú, ya verás. ¡Eh, eh, eh! No, 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 vale. ¿La ha hecho bien? ¿Por qué no? Mira, mira. El niño este siempre está llorando. ¡Uh! Sergi, cuidadito, eh. Ahora lo que vamos a hacer es esto, juntarlo. ¡Eh! Dale muy fácil. ¿Sí? Fácil, va. Inténtalo tu primero, chulillo. Me gusta la chul... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Bueno, vale, va. ¡Uy! ¡Has tocado! Me detengo a la silla, pero... Pero, pero no me he caído. Eso es lo más importante, ¿no? El reto está hecho, pero sí que verás que Sergi lo ha hecho limpio y tú no. Bueno, vale, pues voy a intentarlo. ¡Hola! ¿Qué es esto, Alex? ¿Qué es esto, Alex? Es lo mismo, pero ¿qué es lo que pasa? Que los cuernos de la silla te hace que tengan menos espacio. ¿Quieres tratar de aquí? Ahí. A ver, va, Sergi, va. ¡Seguro! ¡Juego de él, chaval! ¡Oh! Hostias, eh. Realmente, parece que no, pero... Impacta un poco, eh. Porque, claro, ¿están las cosas ahí? Vale. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Cau! ¡Tío! ¡No, pero yo no puedo intentar! ¡Sí! ¡Buah! Bien, bien, bien Ha gustado, pero al final se ha hecho Y aquí queda demostrada una de las cosas Científicas en la vida, y es que El que la sigue, la consigue Por lo cual, no dejéis vuestros sueños Pasar, mi sueño era saltar una silla Y no caerme en la piscina, pero no pasa nada Bueno chavales La competición de parkour De si te caes pierdes, ha concluido Y tenemos un ganador, el ganador Del reto de parkour, del si te caes pierdes Ha sido Sergio Pero el ganador moral, de la constancia De la resistencia, de todo Es harta Es que está tarao Nosotros vamos a seguir con lo que estábamos haciendo antes Porque la verdad es que quedan muchas cosas que resolver Oh, que bien que se sienta Tener aire calentito en la cara Después de caerte a la maldita piscina Por culpa de este Y yo mejor que estoy seco Eres muy chulo tú, eh Te he ganado, eh Bueno, pero como me das pena Te voy a dar el sobre, va Porque te doy pena ¡Me das pena! ¿Pero por qué te doy pena? Porque eres muy mala en el parkour La verdad es que a mí lo de saltar Como que no me va bien Tú saltas muy bien las cacas Deberías dedicarte a ser saltador de cacas, Sergio Pero bueno, me das mucha, mucha, mucha pena Pero te lo voy a dar, va Porque soy buena persona Por fin tengo el maldito sobre Por fin ¡Eh, eh, eh! ¡Maldita! Pues ahora lo tengo yo, maldito grito ¡Maldita niña! ¡Maldita niña! ¡Se hace así! ¿Y tú tenías esto planeado, Sergi? ¡No! ¡Yo no tenía nada planeado! ¡Maldita niña! ¡Maldita niña! ¡Maldita niña! ¡Maldita niña! ¡Ven aquí! ¡Dame mi maldito sobre! ¡Maldita niña! ¡Ven aquí! ¡Maldita asquerosa! ¡Maldito equipo! Martina, te estás clavando tu propia tumba ¡Arta! ¡No conseguirás este sobre! ¿Estás malditamente segura De que no conseguiré este sobre Con este maldito arma? ¡Martina, ven! Que te voy a dar un par de hojazos ¡Arta, por favor! ¡No me hagas nada! ¡Tengo el maldito poder sobre ti, Martina! Así que dame el maldito sobre ya Vale, te daré el sobre Pero solo me ganas a un tres en raya ¿Cómo que a un tres en raya? Pues lo que oyes Hay trato, ¿no? Pues entonces juguemos al tres en raya ¿Jugar a un maldito tres en raya normal? No, aquí en este canal No hacemos cosas normales Así que Martina Aquí está el maldito tablero del tres en raya ¿Tú las X o los ceros? Yo los ceros Tú los ceros y yo las X Por lo cual comienzan las X Yo voy a poner la primera X en el medio ¡Pim! Así fuerte Y yo voy a poner mi cero por aquí Bueno, vamos a ver Esta está bien Me está tapando ya los malditos espacios Pues yo lo voy a poner ahí arriba Muy bien Pues yo lo pondré por aquí ¿Por aquí en medio? Sí ¿Estás segura? Sí ¿Estás segura? Te dejo una opción de cambiar ¿Estás segura, Martina? Pero bueno, ya no he vuelto atrás Sí Yo pongo la X justamente por aquí No, porque yo he dicho que sé que estaba segura Vale, estás segura, vale Perfecto Tú tienes un cero aquí Y otro aquí Y yo tengo en el medio Arriba a la izquierda Y ahora he puesto abajo a la izquierda, Martina Pues yo lo pongo aquí ¿Aquí? Sí, aquí Pero tú estás segura O sea, si pongo una X aquí ya ganó Papi, me estás liando Puedes elegir o poner un cero aquí O poner un cero ahí ¿Dónde quieres ponerlo? Pues yo pongo el cero aquí Porque si te has puesto una X aquí Y yo una X aquí Yo pongo esto así no puedes hacer Vale, perfecto No pasa nada Yo pongo una X justamente aquí Y ya está Ya tengo tres en raya De hecho ahora mismo no está Era un maldito eje de X y X esteros Veis, ahora mismo fijaros Estamos en el espacio exterior Volando y volando y volando Y de repente tenemos una jirafa detrás Uy, es bastante mona, eh, la jirafa Es fácil Es bastante alta, se puede hacer Y de hecho, ¿qué quieres? ¿Dónde quieres ir? A las Maldivas, por favor Pues mira ¡Pim! No ¡Tengo a la luna! ¡Con un marciano! ¡Que quiero ir a las Maldivas! No, vamos a ir a las Maldivas Vamos a irnos a un parque de atracciones Perfecto Ahora mismo estamos en una atracción Bastante, bastante, bastante Me parece muy bien que hayamos Estar en un montón de sitios Pero Martina, ¿me puedes dar el sobre? Es que no lo tengo ¿Cómo no lo vas a tener? ¿No tienes el maldito sobre? ¿En serio? Pues no pasa nada Creo que tengo la solución De cómo conseguir el sobre, Martina Aunque tú no lo tengas Eso es imposible, ahorita ¿Tú quieres que haya algo imposible Para el maldito jefe de la Máximo Squad? ¿En serio? ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pues fíjate Mira, ¿ves el sobre? Sí ¿Ves el sobre? ¿Ves el sobre? Pues mira Venga Bastante, bastante fácil ¿Cómo has hecho eso? Es el maldito truco de harta Y ahora voy a abrir el maldito sobre ¿Y mi maldito sobre? Tenemos un maldito problema Y es que básicamente me acaban de robar el maldito sobre ¿Y quién queda de los malditos niños? La maldita Laia A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué hacéis a la maldita caseta del calvo? Darme la maldita carta Somos los guardias de la carta ¿Sos los guardias de la carta? ¿Y qué tengo que hacer yo para conseguir esta maldita carta? Un último reto Último reto Porque he hecho un reto de Ari Otro de Sergi Otro de Martina Y ahora falta el de Laia El reto es ¡Botaflip! Vamos a jugar Por cierto, la piscina se ha convertido en una piscina bastante, 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 bastante verde ¡Qué asco! Ahí tiraste tú, Arta Porque creo que se está liando un poco yo bastante en casa sobre el tema del agua verde Vale, Arta El juego es que tienes que poner tres veces dándole una vuelta a la botella y ponlo tres veces de pie Me parece correcto Si tú ganas, puedes quedarte la carta Bien, por fin, después de un día entero que yo he encontrado la carta, estos malditos niños me lo han liado más Pero... Si gano yo, me lo he quedado para nosotros Bueno, cosa que no va a suceder La primera vez ya lo consigo, mira Bastante, bastante, bastante ¡Fácil, tío! ¡Aaah! ¡Holaya! ¡Qué fácil! ¡Mira, incluso! ¡Anda, que tú tienes más espacio! ¡Aaah! ¡Casi! Marta, qué malo eres, ¿eh? ¡Aaah! ¡Que se me queda todo el reto así! Muy alta la actividad Muy alta Vale, facilísimo, 2-0 ¡Jolín! Y no lo que le hace a alguien por mí ¡Yo ya lo puedo hacer al reto! ¡Venga, vale, sí! ¡Venga, va! Que ahora lo voy a hacer yo ¡Sarcaste, vamos a ti! ¿Va a ser ti? ¡Va a ser ti! 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 ¡Va a ser ti, tío! ¡Pero! ¡3-0 humillación! ¡Bueno, va! ¡Te lo mereces, va! ¡Te vamos a dar el sobre, va! Hemos visto quién es Pero no hemos leído nada ¡Claro! O sea, ¿sabéis de quién es esta maldita carta? Sí, sí, sí Pero no sabéis de lo que trata la carta Claro Pues bueno, ya que, entre comillas, hemos estado todos durante el vídeo, durante el vlog Vamos a abrirlo todos juntos Llegó la maldita hora de abrir este maldito sobre 3, 2, 1 No puedo ver, no puedo ver Dirección general de la policía ¿Cómo que dirección general de la policía? Ya, ya te lo hemos dicho, harta Espacio reservado para la etiqueta de identificación de ella del sujeto pasivo Si no dispone de etiqueta, consigo los datos que se soliciten en las casillas inferiores ¿Qué cojones? ¿Qué? Mirad, pone aquí, minie, que es básicamente el número como el DNI, básicamente, de los documentos Y aquí pone, maldito, nombre completo Prorroga de estancia y conta durante importe en base incrementado de la cuantía que le responde a cada multa prorrogada de la estancia Tramitación de autoridades para la aglomeración de personas por circunstancias excepcionales, por seguridad nacional Tramitación de autoridades de rescindencia y víctimas del acto ¿Qué dice? Trata de ser sumo... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, yo Hay unos papeles, vale, estos son, vale, estos son, o sea, son tres papeles exactamente iguales Menos este, fijaros, o sea, estos dos son iguales, pero este no Y aquí que instrucciones de complementación, rellenar en mayúsculas con bolígrafo negro y letra de emprenta o máquina se representará original y copia de este impreso El caso, chicos, si no me equivoco mal, vosotros habréis visto el vídeo donde me detiene la policía, se ha formado una impresionante Edits en TikTok de más de 200.000 visitas, 400.000 visitas, un montonazo de influencers opinando de este tema en los comentarios, en sus historias Vamos, que se ha liado pardísima, pardísima, pardísima Y sobre todo la polémica se armó cuando me detuvo a la policía, por así decirlo, pegándole y reventando al coche y sacándome de ahí Y la cosa es que ya os dije que posiblemente habría una denuncia de la policía El caso es que me han denunciado, bueno, tengo que rellenar el maldito formulario Porque, por mi culpa, hubo una aglomeración de personas corriendo detrás mía, haciendo disturbios, no sé si reventaron algo a la gente No fue tu culpa Ya, no fue mi culpa, pero... A ver, puedo ir a una feria perfectamente, el problema es de los demás que lo siguen Pero bueno, el caso es que, por así decirlo, por mi culpa hubo una aglomeración innecesaria de personas que causaron problemas Por lo cual, like, otra denuncia para el tido harta, no sé cuántas denuncias llevo Desde que llevo viviendo solo, pero mínimo tres denuncias Dos en la Firefox, que es la antigua casa, y la primera en esta, me gusta O sea, soy el chico de las denuncias de YouTube Gracias, gracias, hombre, no me aplaudáis Soy un maldito liante de esta vida Pero bueno, rellenaré esto, me acercaré a la comisaría más cercana, entregaré los papeles Y nada, cuando ya me contesta la policía o ya haga una resolución del caso Si tengo que ir a los juzgados o algo que sea, testificar o bla, 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 cosas de mayores Pues ya os iré informando por los vlogs Así que muchísimas gracias por ver este video Bueno, porque ha sido, la verdad, súper, pero que súper divertido El nuevo día de hoy ha sido súper emocionante Yo he sido harta, no olvides suscribiros a mi canal Seguir a esta gente por aquí, que es lo que les está en la descripción Y como siempre digo, ¡Vive al máximo! Vive al máximo, yo te lo dije Vive al máximo, mafia rusa Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal